hola queridos troopers hoy día les traigo una partida en que somos nuevamente jugangueados para variar con celtas no es el mismo jugador que la vez pasada pero creo que este estuvo un poco más intensa aquí la vimos un poco más negra la cosa bueno yo vi que era celta y sospeche que podía ser un jugo pero por alguna razón como que no quise quererlo dije no sé no es que sea raro pero no sé si sea tan tan común o sea la otra la fue hace como tres días en tres días dos veces jugangueados como mucho no será mucho ya pero bueno en un momento me convencí de que iba a ser joan porque porque vi que estaba gualeándose de guiso cuartel y por lo menos era un fast castro entonces dije ya mejor cualquiera nos pero no alcanzaríamos a valiarnos que no llegara y me contó mucho encontrar las ovejas de hecho en un momento pensé que me habían dameado pero claro estaban bien lejos estaba por acá y la otra no me acuerdo dónde estaban estaban por acá muy lejos por acá o sea miren esta distancia está muy lejos o sea casi más de una pantalla del centro urbano una pantalla completa a veces el juego un poco pesaba en ese sentido no sé cómo le habrán salió a él no me dije pero por lo visto la encontró mucho más rápido así que estaba más cerca así que yo me decía hacer un fast castro dije ya ya sé que él va que tiene un cuartel y ya se está empatizando así que esto parece esto tiene pinta de joan muy bien su scout si empezamos a hacer inmediatamente de que envió un aldeano y envió de mediante cuando de esta milicia fíjense porque cuando al ganar ya por lo menos si es que venía un solo una sola milicia podría hacer algo pero bien entró así que no puedo hacer nada y inmediatamente corremos fíjense que nos guardiamos ahí para que no nos entre tenemos un aldeano inactivo pero eso es normal cuando le están atacando mucho aquí esto no nos vieron normal no nos vieron esta aldeano aunque podíamos ganarle aquí logramos cerrar y estaba viendo si es que no había ningún hueco estaba explorando y mientras seguía ahí molestando aquí debería haber hecho un huago y lo harán siempre como hacer un huago y que lo haría después ahí traté de encerrarlo pero no alcancé y esto como les dije se vio por un fast castro para ambos lados él quería joguear y yo quería tratar de evitar que me joguearan pero mi economía nunca fue muy sólida hay que decirlo ahí lo encerramos de muy buena manera y por qué sacamos tanto oro porque queremos ir full a glass queremos ir full a glass y fíjense construimos el mercado inmediatamente empezamos a avanzar y él ya estaba forward ya estaba forward porque estaba casi en castillo avanzó bastante antes que nosotros y eso fue una preocupación para mí tengo que decirlo y fíjense yo no estaba ni siquiera en castillo y él estaba ya en castillo sacando jinetes y empezamos a sacar el acervivo característico de esta estrategia y yo hago el cuartel atrás ¿por qué el cuartel atrás? en esta estrategia joandiana es muy importante si se van a defender de esta cierra el cuartel atrás ¿por qué? porque así no les puchean el cuartel y no pierdan los edificios militares y el centro urbano siempre se puede reparar así que y tira flechas entonces nunca los van a venir a atacar abajo del centro urbano y además aguanta más el cuartel y empezamos a sacar águilas pero no teníamos tanto alimento fíjense teníamos mucho ahora sí que hacíamos y metamos un monasterio atrás porque sabía que con un par de monjes podías lidiar con estos caballos que no tenían mejora al más puro estilo joandano no tenían mejora y si bien perdimos a los aldeanos creo que no fue la decisión correcta de parte de él matar a los aldeanos y fíjense aquí estamos siendo joandgeados completamente pero y aquí fue mi rol debía haber llevado águilas todas justas y no se hubiera percatado pero matamos dos una una catapulta al menos hubiéramos matado a los dos hubiera sido mucho mejor pero aquí él se distrae y le matamos las dos catapultas y corremos y ya tenemos un par de monjes si no me equivoco tenemos dos monjes y ahí cerramos de buena manera el cual que íbamos a hacer desde el principio empezamos a convertir y aquí tomo una mala pelea creo él no tenía mejora nosotros si teníamos nos faltaba solo la última del ataque guardamos los aldeanos empezamos a convertir ahí y le convertimos un kinete y él ya tenía muy moribundo a sus unidades de hecho ya nos bloqueaban caballos así que era el momento de lanzarse y le matamos todo y ya estaba a punto de tirar el dj quiero decirlo porque se dio cuenta que perdió todo y el score no era muy prometedor y aquí empezamos a atacarle el stauro pero yo tiré bien el dj y bueno mis queridos troopers quería mostrarles esta nuevamente haciendo jugangueados esta vez sin que nos la me darán pero algunas clave digamos para lidiar con esta estrategia como ya les dije anteriormente monasterio puede ser muy importante sobre todo si pueden hacerlo atrás los edificios militares para que no se los destruyan desde el frente y tratar de mantener la calma y que usar de manera muy eficiente los recursos hay que decirlo porque uno siempre está al límite con esta estrategia de joven contra joven que este caso no es joven pero la estrategia es joven si quieres me inscribió a todos pero ojalá les haya gustado les haya servido para aprender como lidiar con esta estrategia que a lo mejor la hacen más seguido ahora me ha robado dos veces al menos así que eso que lo vaya muy bien si os gusta el video suscribanse que estén bien